Por lo pronto estamos corrigiendo los estragos de la pandemia. Esto es lo que tenemos en materia fiscal. El balance primario. El balance primario del 2022 fue de menos uno. Este año el balance primario es cero. Y se proyecta el balance primario para el 2024 en 0.2. Esto es cumpliendo la regla fiscal. No la estamos rompiendo. No la vamos a romper. Seguimos trabajando alrededor de la misma regla fiscal con todo y el escenario con que quedamos en términos de hasta dónde podemos reorientar el gasto público. Las discusiones que se han planteado sobre regla fiscal son estrictamente académicas. Los países como Colombia tienen que pensar en cuál es la regla fiscal del futuro. Eso lo están haciendo en Europa, lo están haciendo en otras partes. Y nadie se atreve a decir en esos países que es que van a voltear la regla fiscal y la van a acabar. La discusión académica es una. Y hay que hacerla. La república.